Glamores, ando aquí de vacaciones en Tuxpan Veracruz y vamos a visitar un café, una cafetería restaurant que me han recomendado mucho, que hay un café delicioso, recién molidito y unas conchitas y panecito delicioso, así que acompáñenme. Glamores, vine a Tuxpan Veracruz y vine a visitar Taxa Dolce, que es la mejor cafetería y restaurant de la zona, acompáñenme. Glamores, estamos en Taxa Dolce, aquí en Tuxpan Veracruz. Hoy nos acompaña... Aldo Aquino. Aldo Aquino, nos abrió las puertas de esta cafetería que está increíble, que está muy en tendencia, porque hay unos postres, unas bebidas que están riquísimas. Aldo, platícanos hoy qué nos vas a enseñar a preparar. Ok, hoy les voy a enseñar a preparar un expreso, para esto utilizamos el área barista. Nuestra área barista se compone de una cafetera italiana y tenemos molinos que nos ayudan a poder moler el grano de café. Realmente un buen café es aquel que se extrae de un grano que está fresco y que ha sido recientemente tostado. Entonces, bueno, vamos a proceder a preparar un café. Para eso tenemos un molino automático que nos va a dar una cantidad. Todo esto ya está estandarizado, incluso las cafeteras italianas vienen estandarizadas para poder recibir la cantidad de café. Nosotros vamos a utilizar estos manerales, o también se llaman portafiltros. En esta canastilla vamos a poner nuestro café. Esta es nuestra molienda. Nuestra molienda ya tiene un tamaño de grano muy particular. Es el que se utiliza para poder preparar nuestro expreso. Ponemos nuestra molienda en nuestro portafiltro, pasamos nuestro distribuidor y después de eso hacemos nuestra compactación. Después de nuestra compactación podemos pasar a esta parte de aquí que se llama la ducha o también se le llama grupo. Y de ahí vamos a proceder. Bueno, cuando uno está iniciando realmente uno tiene que tener noción de los tiempos y del volumen que vamos a obtener de nuestro café. Y nosotros iniciamos en este momento. Aquí lo que estamos observando es la extracción de la crema del café. La crema del café es la que está bajando aquí. Si se pueden dar cuenta es un color café claro, casi brillante. Aproximadamente en 30 segundos, entre 25 y 30 segundos tenemos que obtener nuestra cantidad de expreso. Y prácticamente en este momento ya tenemos nuestro expreso. Lo que ustedes ven arriba es la crema del café. Es una crema bastante rica. Es lo que le da la intensidad del cuerpo, el sabor a nuestro expreso, nuestro café. Alto, platícanos qué es el café lechero porque sabemos que está muy en tendencia en la zona veracruzana. Ah, ok. Bueno, un café lechero es aquel que se compone de dos componentes. Es la leche que puede ser deslactosada o entera y nuestro expreso. Es una mezcla que lleva café y leche. Y prácticamente el café con la leche pues le da una consistencia, un sabor muy particular a nuestro lechero. Es como tomar, no es un chocomil, pero es realmente algo de leche con café. Entonces, vamos ahora a hacer algo que se llama cremar la leche. Esta es la leche normal, pero ahora la vamos a cremar. Tenemos estas lancetas que nos ayudan a poder cremar. Sacamos un poco de vapor, purgamos por decirlo de alguna manera. Y a partir de este momento podemos cremar. Cremar también es un procedimiento particular porque tenemos que llevar la leche a un punto en donde no se vaya a quemar y donde se caliente. Y nos puede quedar con cierta consistencia. En este momento estamos cremando la leche. La leche se está calentando y a la vez se está volviendo más densa. En el momento que ya nosotros sintamos que ya no podemos tolerar el calor, bajamos nuestra... Cerramos, perdón, nuestra lanceta en el vapor, purgamos, limpiamos perfectamente y ahora sí comenzamos a preparar nuestro lechero. Ponemos nuestro expreso. Huele increíble algo. Sí, realmente el sabor de un lechero es bastante agradable. Y ahora sí le podemos hacer como en Veracruz. Pasamos nuestra leche cremada. Que normalmente eso hacen frente al comensal, ¿verdad? Es como lo atractivo a veces que les sirve en el momento. Es cierto, en el puerto de Veracruz esta es la técnica y este es un lechero ya perfecto para tomarse. Si a ti te gusta el café y también el chocolate, la mezcla perfecta es un mocha. Y hoy el barista Aldo nos va a enseñar a hacer un mocha delicioso aquí en Taxa Dolce en Tuxcom, Veracruz. Vamos a ocupar la misma cantidad de chocolate que de café, ¿verdad? Exactamente, así es. En nuestras proporciones, bueno, en este caso tenemos un expreso normal que son 30 mililitros. Los agregamos a nuestra taza donde vamos a tener nuestra mezcla. Agregamos nuestra porción de café. Un café bastante denso. Y posteriormente agregamos la leche cremada. Y aquí agregamos nuestra crema. Esto es algo muy parecido al estilo latte. Latte es otro tipo de preparación de café. Es un café más como artesanal. Al final se dibujan corazones o flores. En este caso, este es nuestro... Taxa Dolce, ¿podemos encontrar dibujitos así muy en tendencia? Algunos, algunos ya los podemos hacer, pero todavía nos faltan algunos otros. Este es para ti. Muchas gracias. Si le gustas mezclar antes de tomarlo, es mucho mejor. Este es un mocha, ya se la preparé en final del mocha. Qué rico. Se les hizo agua a la boca, ¿verdad? Miren estas conchitas deliciosas y recién hechas. Estamos aquí en Taxa Dolce, en Tuxpan, Veracruz. Estamos con el barista y también panadero, Aldo, que nos va a enseñar dónde se elaboran estas deliciosas conchas. Porque están muy, muy en tendencia aquí en Tuxpan, pero hay personas que dicen, no, no las hacen aquí, a lo mejor las compran. No, no, no. Todo es aquí recién hecho, de la mejor calidad. Así que van a descubrir dónde se hace esta ricura. Acompáñenme. Adelante, chicos, por aquí. Bueno, esta es parte de nuestra cafetería. Es un patio donde también tenemos servicio a los clientes. De este lado tenemos nuestra cocina. Y acá, este, esta es nuestra área de hornos en donde preparamos las conchas. De momento, bueno, se está enfriando nuestro horno, pero en estas charolas es donde ponemos nuestras conchas. Y las horneamos entre 180 y 160 grados, prácticamente en un tiempo muy corto se hacen. Aparte de las conchas, ¿qué otros panes manejan aquí en Taxa Dolce? Ah, podemos hacer panes, bueno, podemos hacer pies, podemos hacer tartas, podemos hacer flanes. Los flanes, aunque no lo crean, también se pueden hacer en horno. Hacemos, ¿qué otro tipo de postres? Todos los postres que tienen en vitrina, ¿ustedes los elaboran aquí? La mayoría sí, la mayoría sí. Son artesanales. También hacemos algunos platillos de nuestra cocina, de nuestro menú, en ese tipo de horno. Pero sí, lo cierto es que todos nuestros panes artesanales, un pan que se elabora con harina, harina, mantequilla, todo natural. Llegamos a hacer también panes de naranja, de plátano. 100% casero, sin conservadores. 100% casero, sin conservadores. Y por ejemplo, si a alguien le súper encantó porque lo vino a probar y puede hacer algún pedido para llevarse o solamente se consume en la cafetería. No, sí se podría llegar a hacer algún pedido, siempre y cuando nos anticipen y podamos llegar a saber el tamaño de pedido que gustan, se puede elaborar sin ningún problema. ¿Todo lo que se elabora aquí en Taxa Dolce, también pueden ir a eventos? Bueno, sí, también podría ser. No tenemos de momento ningún tipo de, no hemos tenido ningún pedido así masivo, pero podría ser que sí se pudiera hacer un pedido a mayor escala, definitivamente. Es que nosotros nos recomendaron mucho aquí en Taxa Dolce, aparte de que todo está muy rico, las instalaciones están preciosas, hasta para sesiones de foto de tan bonito que están, pero también les gusta esa comida tan rica que si quisieran llevarla a algún evento. Entonces, pueden pedir informes aquí, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Bueno, nosotros estamos en Tuxpan, en la calle 15 de Julio, número 8. Nuestra colonia se llama Tropicana. ¿Cómo te encontramos en redes? En redes sociales estamos como Taxa Dolce también, en Facebook, en Instagram, prácticamente son nuestras redes. Ah, bueno, en WhatsApp también estamos. ¿Manejan reservación? Manejamos reservaciones, sí. ¿A qué número sería? Sería el 783-12-10-641. Así que, si tú quieres encontrar el mejor café recién hecho, el pan recién hecho, casero y una comida espectacular, aquí en Taxa Dolce en Tuxpan, Veracruz. Así es. Hoy tenemos, por cierto, mariscos, que es parte de nuestra gastronomía de aquí de la región. Tendremos camarones, caldo de camarón y filete de marlin con verduras. También otro punto importante es que nuestra cocina se distingue por los alimentos saludables. Entonces, pues es algo adicional, ¿no? Aquí en Taxa Dolce en Tuxpan, Veracruz, hacen jugo recién exprimido. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Sergio. Mucho gusto, Sergio. Mucho gusto. ¿Y qué estás haciendo, Sergio? Platícanos. Ahorita estoy preparando un jugo de, bueno, jugo de mandarina para realizar agua para los menús del día. Oh, qué delicioso. Recién exprimidito. Y también tenemos recién exprimido jugo de naranja o también tenemos jugos de fruta, de cualquier fruta natural. Guau, qué increíble porque ahorita ya usan mucho lo industrializado, jugos, sí, horribles. Ellos siempre usan la mejor fruta, todo natural y recién exprimidito. Claro. Ahora estamos en el área de producción aquí en la cocina y miren esta perfección. Esto no en cualquier lugar lo encontramos, ¿eh? Este parece, no sé, de revista, todo ordenadito, limpiecito. Así que si tú eres medio piqui para los restaurantes, en cuestión de limpieza y organización, este es ideal aquí en Tatsa Dolce. Miren, acompáñennos. De las tradiciones más mexicanas es nuestro maíz y nuestras tortillas recién hechas. Mía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Mía es la creadora de estas tortillas deliciosas que aquí en Tatsa Dolce en Tuxpan podemos encontrar. Platíquenos, ¿qué estás haciendo, Mía? Estoy haciendo un platillo que acabamos de sacar aquí, se llama platillo guatejo. Llevan gordadas, enchufianadas, de carne lleva cecina, puede ser pechuga, puede ser chuleca, y hace a lo que ustedes gusten, un bocolito negro de hielo de queso, pecholitos y un platillo completo. ¡Qué ricura! Platíquenos qué es un bocol, Mía, porque hay personas en la República o en otros países que nos van a estar viendo que no saben qué es bocol. Ah, es, bueno, se hace con manteca, manteca de puerco. Ajá, manteca de puerco, sal, frijoles, y algo así. Es una masita, porque en otros lugares las hacen como más delgadas, más grandes, y le pueden llamar gordita. Gordita. Ese es un bocol negro, el bocol blanco solamente lleva manteca y sal, es todo lo que se le pone. ¿Y eso se pueden rellenar? Claro. Igual que las gorditas. De cualquier guisadito. De cualquiera, aquí tenemos aquí pierna, pollo. ¿Y si se fijan? Si se fijan aquí en Tazadolce, todo recién hecho, miren, aquí ellos hicieron su masita, lo están cocinando en el momento, así que los invitamos aquí a Tazadolce en Turfón Veracruz. En Tazadolce nos preocupamos por el ambiente y realmente estamos en pro de la naturaleza. Por eso ustedes cuando vengan aquí podrán ver una diversidad de plantas, muchas de ellas, pues todas las plantas tienen una función importante en el ambiente. Y es importante destacar que por nuestra región biogeográfica tenemos una variedad inmensa de plantas. Aquí pueden ver distintos tipos de plantas tropicales. Realmente apreciar una planta es como ver una pintura, es algo que nos... Nos da mucha curiosidad. Y todas las plantas que están aquí tienen, bueno, diferentes edades, pero también tienen diferentes formas, diferentes colores, diferente cantidad de pigmentos. Entonces, pues esto es realmente parte de nuestra riqueza biológica de Tuxpan. O sea, si tú quieres en un futuro poner un restaurante, tienes que tenerle amor a tu restaurante, no solamente a la comida, sino al entorno donde tu comensal llegue, se siente a gusto, se enamore y así él puede recomendar y recomendar. Está muy, muy de moda el recomendar en tendencias de redes sociales, pero también el sentirte agradable y de boca en boca es fundamental. Si tú quieres poner un restaurante, es importante que tengas un área extra, algo más que le puedas ofrecer a tu cliente. En este caso, Tatsadolche, aquí en Tuxpan Veracruz, ofrece un salón de eventos. Acompáñenos. Este es el salón. Aquí en Tatsadolche, en Tuxpan Veracruz, tenemos salón de eventos. Platícanos, Aldo, ¿qué podemos encontrar en este salón? Bien, en este salón pueden caber hasta 70 personas, se pueden realizar diferentes tipos de eventos. Hemos tenido fiestas mexicanas, hemos tenido baby showers también, hemos tenido fiestas de jubilados. Cualquier temática se puede realizar aquí. Cualquier temática, sí. Y me gusta mucho porque está abierto, eso también hace que se vea como más amplio, más limpio. Adornan súper bien las plantitas y que es blanco, así que cualquier evento que tengan, ¿pueden decorarlo? Sí, totalmente. Nosotros damos la oportunidad de decorar el espacio como ustedes gusten, como el cliente guste. Tiene un sonido que es como el de allá abajo, que incluso puede ser bastante fuerte para tener una fiesta de jóvenes. ¿Incluyen mesas, sillas, dormobiliarios? Trabajas, sillas, manteles y también tenemos el servicio de coffee break o incluso platillos, desayunos, cenas, pero eso lo tenemos que planear o programar para poder hacerlo. Así que cotiza si tienes un próximo evento aquí en Tatsa Dolce & Tuxpan Veracruz. Síguelo en sus redes sociales, dale like, comparte y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!